Este se llama mango petacón, ok, el más dulce que encuentres. ¿Y tu fruta aquí que trae de todo? Sí, melón, sandía, jicama, piña, y todo bien dulce, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que le echas? El chile sale en el mundo. ¿De cuál chile? De bordo. ¿Y es como del tajín o del piquín? Del piquín. ¿Del piquín, solo piquín? Sí. A ver cómo le cortas a mira qué bonito. Le haces como petalitos. ¡Ay! Ya llegó el tren. Échale chile bastante, sí. Limón y salicita. ¿Sí? Este es el tren que va a arrancar, ¿verdad? Sí. Silvito y salicita. Sí. 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 Sí.